Buenas noches, buenas noches, buenas noches Esperamos en la izquierda, se nos lleva a la forma de la gente con tubo Y bueno, que vamos a una vez esta noche contamos con lo más importante, por supuesto La parte oficial y lo más importante, por supuesto, el chupen La parte oficial, señores, y vamos a saludarlos a todos los agentes, la gente que viene llegando Y ya pagó su camilla, pero que sí, vamos a invitarnos, vamos a invitarlos a ir al salido por este puesto, a poco Vayan tomando sus maridos y salgan a bailar, a partir de su mapete, por lo que estamos iniciando Buenas noches, que les doy los agentes, a todos los agentes, el señor Alfredo Carmona Este canto, su baile de feria, a la feria, a la muerte, a los dos mil diecisiete casos, a las noches Hoy nos acompañan, organizaciones FEMI, este vamos a ir, si no hay Chihuahua, Chihuahua Mayor De una organización FEMI, hoy presente, vamos a hablar, señores, a bailar una fuga con WEPA A ritmo, al destino de la ciudad de Cuba, ahora que sí, vamos a hablar, señores, señores Y el tema se llama, las guitarras, las guitarras, guitarras, locas, locas, ahora con WEPA Vamos a bailar, vamos a bailar Aquí es donde yo ya no hablo A ellos, a ellos... Pedimos suave... Pedimos suave... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos a ver! ¿Qué dicen? Necesitan otra vez. ¡Ajá! 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 ¡Vamos a ver! Todo el agaramiento. ¡Ya está presente! ¡Ya está presente! ¡Ya está presente! ¡Ajá! Estamos iniciando desde abajo de este grado Este grado es nuestro musical Ajá, ajá Esta noche en esta ficha de oro Está de baile La ficha de oro Vamos a ver Vamos a ver Es el equipo ¿Dónde la bandera? Segundo para el sordito El sordito El sordito Tiene una cerca hermana Es el niño Es el chate Es el chate Aquí en el barrio Desde caída Este es el sabato Segundo para el sordito El presente se pasó El sordito Saludo para el sordito Saludo para el sordito Saludo para el sordito Alcántara Abandona con el delito Es el equipo pelea Oye apoyando El movimiento solidario Ritmo Ritmo Ajá Ajá Esta noche en esta ficha de baile Bola de oro Ritmo 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 Saludo para el sordito Saludo Saludo y que tarde la rueda se pierdan las rocas escúchalo, escúchalo escúchalo, escúchalo escúchalo, escúchalo la comisión organizadora el amigo Luis con una convicción organizadora de 60 vamos a hablar vamos a hablar estamos iniciando vamos a hablar que yo en la viguerra que yo en la viguerra los admitos para abajo apoyando el poder Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien.